Chicos, muy buen día. Comenzamos con Crixus. ¿Cómo ya estás? ¿Cómo estás más bien? Con la cabeza un poquito más fría después de la adrenalina del día de ayer. ¿Cómo te sientes después del logro obtenido por parte de la Escuela Tapatía de ser uno de los finalistas? Contento, contento por, primero que nada, haber podido debutar en la Arena México con un triunfo espectacular como el día de ayer. Y bueno, el día de hoy ya enfocado en lo que sigue, en los rivales, en estudiar a la Escuela de la Ciudad de México para darlo todo el día viernes, ¿no? Muchachos, ¿qué tanta obligación había por llegar a la final? Porque, como lo decía Satánico antes del compromiso, Guadalajara es la escuela más grande. Y no solamente tiene que calificar, tiene que pelear por la sopa. ¿Ustedes llegaron a sentir esa presión, esa obligación de llegar a la final? Creo que desde el primer momento que nos dimos cuenta que éramos los representantes, sentimos ese compromiso. ¿Por qué? Porque son años de trayectoria, son años que nos respaldan, siendo que la Arena Coliseo de Guadalajara es de las escuelas que más frutos dan dentro de la lucha libre mexicana. Entonces, es una obligación, es un compromiso muy grande. Y también es un alogio ser, nosotros, algunos de los representantes, de los muchos que podrían ser de Guadalajara, porque queda más claro que la Escuela Tapatía, todos los elementos estamos muy preparados. Hoy somos los afortunados. Pero me queda claro que de los que hayan venido, cualquiera ha ganado el mismo compromiso que nosotros. Vaquero, Junior, tú eres también de una familia muy importante dentro de la lucha libre. Si no me recuerdo, estuviste entrenando aquí algún tiempo. ¿Cómo viviste esta noche de representar a la Escuela de Guadalajara? Son sentimientos encontrados. Creo que todo llega a su momento. Como tú lo dices, algún tiempo estuve aquí entrenando con el profesor Virus, con el señor Colombo. Por cuestiones personales no se pudo realizar, pero mira, ¿quién iba a pensar que ocho años después aquí iba a estar pisando la Majestuosa Arena México, representando a mi tierra, representando a mi escuela? ¿Y qué mejor que te puedo decir? Muy agradecido. Inclusivo junto con Vaquero, hiciste tu debut también en este escenario, en la Catedral de la Lucha Libre. ¿Cómo te vas? Porque también era algo que se anhelaba por parte de la tierra tapatía, por parte de tuya, llegar a este escenario. Pues imagínate la emoción de lograr ese sueño. Son muchos más, pero lograr el sueño de debutar en la Arena México, pues para mí es bien importante. Es una sensación, pues que te lo digo hasta ahorita, son nervios todavía, son esperando el viernes, ya con ansias para demostrarle al público y tratar de llevarnos esa final. Me siento muy contento, creo que ha sido un gran logro para mi persona y para mí, o sea, lograr algo que me he cometido, entonces muy contento. Ángel, ¿cómo te sientes? Porque también, aunque eres parte de la escuela tapatía, ellos te han adoptado porque también representas a la escuela queretana, ¿no? Y ahorita vemos a Rey Cometa triunfando precisamente en Fantástica Manía. ¿Cómo te sientes también representando a la escuela queretana y la escuela tapatía en estos torneos? Pues fíjate que muy agradecido, la verdad estoy muy feliz, muy emocionado, con muchos sentimientos encontrados, que la escuela tapatía me haya considerado como parte de sus elementos. Ahora sí que yo he tomado clases, trato de tomar clases cuando voy allá a Guadalajara con el profesor Zlotánico, trato de exprimirlo, sacarle todo el jugo y pues ahora sí que todo el sacrificio, todo lo que he venido haciendo estos casi 13 años de carrera, creo que ahora la lucha libre me está dando un poco de todo lo que yo he sacrificado y pues creo que es el momento, es la hora de demostrar de qué estamos hechos y agradecido, agradecido con la Arena Coliseo de Guadalajara, con los compañeros que me han arropado muy bien y pues estoy muy feliz, muy contento de estar aquí con todos ustedes. ¿Crees que si no hubieras llegado a la Coliseo de Guadalajara jamás se hubiera dado este tipo de oportunidades? Yo creo que hubiera sido un poco más difícil estar aquí en este escenario. Te digo, yo vengo de Querétaro, soy originario de Querétaro, pero pues muy contento, muy feliz de que ya la Escuela Tapatía me haya considerado parte de ellos y pues creo que sí hubiera sido un poquito más complicado el poder estar aquí si no hubiera llegado primero a la Arena Coliseo de Guadalajara. Adrenalina, ya sabes lo que es pisar la Arena Coliseo de la Ciudad de México, ya te había tocado pisar precisamente también este escenario. ¿Cambia la perspectiva lo que se vivió el día de ayer? Quizás con más seguridad, los mismos nervios quizás. ¿Cómo se vivió también regresar a la Arena México? Creo que fue más complicado que la primera vez ya que creo que teníamos más los ojos encima de todos los medios, de las personas, de los jefes del Consejo Mundial. Entonces sí hubo más nervios, aparte que estamos cargando con eso, con representar a la Escuela Tapatía. No solo éramos nosotros seis, era representar a todos los luchadores de antaño de Guadalajara, todos los que están ahorita ahí en Guadalajara. Era un gran compromiso. Creo que lo hicimos bien y pues estamos esperando ya ansiosos porque sea viernes y ganar. Esa es la mentalidad, es lo que nos dijo el profesor satánico, tienen que ganar y así tiene que ser. ¿Cómo se viven estas primeras horas ya de cara a la final? Nos lo han dicho muchos luchadores a lo largo del tiempo. Anteriormente llegabas a la Ciudad de México solo, sin conocidos, buscando dónde quedarte, buscar algún otro empleo, aparte de la lucha libre. ¿Cómo se vive con esa diferencia de que tienes a tus paisanos, que te pueden apoyar para entrenar, que te pueden apoyar con algún consejo y sobre todo pensando ya en una final? ¿Cómo se vive este momento tan diferente que, a diferencia de otros, pues tú llegas con un equipo que te apoya? Sí, fíjate que primero pues agradecido con la empresa, con el Consejo Mundial de Lucha Libre, por fijarse en nosotros, por darnos una oportunidad para presentarnos aquí en la Arena México. Mi oportunidad llega cuando yo vengo a participar en la Arena Coliseo, por allá de septiembre, octubre. Yo decido quedarme para precisamente salir de mi estado, con mi gente y tocar puertas, porque al final de cuentas aquí están los sueños, aquí se cumplen y hay que venir a buscarlos. Empiezo a entrenar aquí, el profesor Volador Union me da la oportunidad de pertenecer a su grupo y empezar a entrenar con ellos. También he estado entrenando aquí en la Arena México con el profesor Virus y en ocasiones cuando tenía que viajar a Guadalajara por temas personales o de trabajo, seguía bajo la tutela del profesor satánico quien ha apoyado mi carrera desde el inicio que estaba en Guadalajara. Es complicado llegar, sí, tocar puertas, como dices, sin familia, sin conocer a nadie, pero creo que todo esfuerzo y sacrificio tienen una recompensa y es esta que nos hayan considerado nosotros los seis elementos más destacados, por así decirlo ahorita, de la Arena Coliseo, para representarlos, para mí es un orgullo. Y bueno, no queda más que seguirnos preparando. Al día de ayer nos decía el profesor Satánico, hoy disfrútenlo, mañana comienza el nuevo proceso para empezar a trabajar, para dar el mismo resultado ante el rival de la Ciudad de México. Inclusivo, fantástico, Adrenalino, ustedes son campeones de tercias de Occidente y me imagino que también una de las aspiraciones es poder retar a los campeones de aquí del Consejo de la Ciudad de México, estamos hablando quizás del caso de los Infernales, que buscan también el campeonato. ¿Qué objetivos buscan también ustedes como campeones de tercias? Pues fíjate, ahorita que lo mencionas, tener oportunidad ante semejantes rivales pues sería una oportunidad de oro para nosotros tres, siendo campeones, retando a los campeones, tener la oportunidad de siquiera enfrentarnos a ellos, creo que sería increíble, no nada más por los campeonatos. Para eso estamos aquí, para buscar ese tipo de oportunidades, se nos están brindando, se están abriendo puertas, entonces creo que vamos por buen camino y estamos haciendo las cosas bien. Hemos funcionado como tercia, lo han visto ustedes en transmisiones en la Arena Coliseo de Guadalajara, la gente nos arropa muy bien, creo que ayer no fue la excepción aquí también, sentimos algo de apoyo también hacia nosotros de la afición, entonces muy contentos, muy contentos porque la oportunidad se está dando y estamos trabajando y estamos haciendo las cosas bien para que así sea. Fantástico. El hecho de que ustedes han fogeado también todo el talento tapatío con estrellas del Consejo Mundial, les ha servido bastante, también hay un crecimiento. Claro, ha habido un crecimiento enorme al estar alternando con las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre de aquí de la Arena México y de todo el talento en Guadalajara que hemos estado recibiendo a todos. Para mí y yo creo que para todos mis compañeros ha sido un plus el llegar aquí a la Arena México porque llegas con más colmillo, con más seguridad, entonces creo que nos ha servido bastante y esperemos que nos sigan tomando en cuenta para este tipo de eventos y para poder enfrentar a este tipo de rivales y seguir creciendo como luchadores. ¿Cómo ganó la escuela de la Ciudad de México demostrado ser también de las mejores? Sí, son rivales muy complicados. El viernes pasado estuve viendo la lucha, vi varios rivales interesantes, está Futuro, Tonalí, son dos rivales que me llamaron la atención, pero pues nada que nosotros como equipo no podamos enfrentar. Creo que nosotros tenemos la ventaja de que tenemos conociéndonos muchos más años que ellos, creo. Ellos creo que algunos no se conocían, nosotros casi todos los tenemos conociendo años, así que esa es la ventaja de nosotros. El próximo viernes no hay individualidades, el próximo viernes el que gana es Jalisco, el que gana es Guadalajara. Así es, yo creo que somos el equipo, o sea, si ganamos, sea que sea el ganador, creo que ganamos todos, gana Guadalajara. Eso creo que sería lo más mínimo, fijarse en quién gana, porque pues estamos haciendo el esfuerzo todos. Ahora sí no hay individualismo, como lo dices tú, somos el equipo y el equipo completo pierde, o el equipo completo gana. Entonces, pues contento de mi parte, mis compañeros yo creo que igual, vamos, cuando te lo digo, vamos a dar el 100. Espero y demos el resultado esperado por nuestra casa, por nuestra escuela, y pues a ver qué sucede el viernes. Muchísimas gracias muchachos. Gracias. Gracias, gracias.